La base armónica El papel de la mano izquierda Llevar el ritmo armónico En la música vellinata La melodía se hace con el teclado derecho Pero posteriormente entra el bajo Por necesidades ya de expansión del sonido Y que hace Negra con puntillo, corchea, negra, negra Hay varias bases En un periodo cuando Calilla Ingresa a introducir el bajo En la música vellinata Se tocaba con una blanca Dos negras, pan, 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 pan Posteriormente esa célula Fue reemplazada por Negra con puntillo, negra con puntillo Y negra Luego se estableció una base Negra con puntillo, corchea, negra, negra Perfecto Ahora vamos a escuchar ya la parte melódica De la música vellinata Que generalmente la hace La mano derecha del acordeón O el teclado derecho Y la voz ya cuando Se introduce el canto Abre la música Abre la música Abre la música Como en el acordeón existen varios tipos de acordeones, también existen varios tipos de arpas. En América Latina, la más sobresaliente, el arpa paraguaya, que como su nombre lo indica, se dañe mucho en el Paraguay. El arpa llanera en los llanos colomos venezolanos, el arpa jarocha en México, son las tres. Pero también hay un arpa muy famoso, el arpa irlandesa, que será en Irlanda del Norte. La diferencia entre el arpa paraguaya y el arpa llanera son de varios tipos. Una, la morfológica. El arpa llanera es más grande, se toca de pie, con las uñas más largas, la distancia entre las cuerdas es más amplia, las cuerdas más delgaditas, el sonido es muy distinto. El arpa paraguaya es hecha ya en pino, con clavijas, la distancia es más corta, pero tiene más número de cuerdas. El tratamiento que se le da con la mano también es distinto. Me incliné más por el arpa paraguaya por gusto, me gusta más el color del sonido del arpa paraguaya. Este es un sonido entre lo que es una buena guitarra y un piano, así como un híbrido entre esos dos sonidos. Estoy de acuerdo que el festival refleje la cotidianidad de lo que pasa con esta música, que no está pasando. Y hay muchas cosas que corregir y sugerir para el festival de la música vallenata. Pero deben ser propuestas muy serias, basadas en la investigación y en un conocimiento que está ahí, pero que hay que consignarlo y hay que debatirlo. Y yo creo que ya esos debates empezaron. Yo particularmente pienso que hay más de cuatro formas en la música vallenata. Incluso hubo una discusión el año pasado, respaldada por Sumacé, por Escalona, para la inclusión de un quinto aire. Yo diría que hay más de un quinto aire, pero hay que ser cuidadosos en el nombre. La propuesta era llamarlo Paseo Lírico y resulta que el lírico, la puya es lírica, el merengue también es lírico. Eso hace más, está haciendo referencia a lo literario más que a lo musicológico. Lo que va a definir si hay un quinto aire es lo musicológico, no lo literario. Hay mucha gente que dice que el vallenato de antes era el vallenato puro, el vallenato auténtico, el vallenato que realmente valía la pena, decirlo entre otras cosas. Que el vallenato hoy es un vallenato más comercial. ¿Usted qué opina? Yo opino que el vallenato está dibujando lo que está pasando en nuestra cultura. Y de lógico que hay un sentimiento hacia la evocación de lo que escuchamos cuando somos niños, porque eso se nos queda. Pero si le vamos a preguntar a mi hijo Cristian que tiene 5 años hoy, dentro de 30 años, ¿cuál es el vallenato puro? Y resulta que es el de Silvestre porque fue el que él escuchó. Entonces yo pienso que cada periodo de la música vallenata está reflejando el periodo sociocultural de esa época. Entonces el vallenato tradicional es el de siempre, el que en el 50 se escuchó de una forma, se enriqueció luego con otros aportes y seguramente todavía el vallenato es una actividad en formación. Finalmente, ¿por qué el arpa? ¿Por qué el arpa en el vallenato? ¿Por qué usted le ha jugado a eso? Bueno, yo si estoy en Paraguay, estoy jugando de visitante. Seguramente en Paraguay van a existir miles de harpistas tocando música paraguaya mejor que yo y también en la música llanera. Entonces yo aprendí de las técnicas, pero mi música es la música vallenata. Cuando toco vallenato juego de local y mi énfasis en la instrumentación es el arpa y creo que lo que mejor sé hacer es música vallenata con arpa a pesar de que coqueteo un poco ahí con esto de la música paraguaya, la música llanera y otros géneros musicales. Cuidadoso, ¿no? De reflejar con mi arpa realmente el papel que hace el acordeón. Bueno, hay una figura fundamental en la música vallenata que casi que todo lo del 50 para acá van sobre los hombros de Luis Enrique Martínez. Sí, refiriéndonos a la acordeón en la zona aquella del sur de la Guajira y el norte del Cesar, porque si miramos para la sabana no podemos olvidar grandes intérpretes como Alfredo Gutiérrez. Pero lo que se conoce como música vallenata, indudablemente Luis Enrique Martínez, posteriormente Israel Romero bebe de esa fuente, también bebe de Alfredo Gutiérrez, pero también está Juan Chorroy. Yo me quedo con esos tres cuando ya hablamos de ese vallenato nuclear, pero ya a la hora de buscar grandes intérpretes, indudablemente Alfredo Gutiérrez es un referente importante. Que no era nacido en Valle del Parque. Que no era nacido en Valle del Parque. Para Alfredo Gutiérrez ser rey tuvo que matricularse en la escuela de Luis Enrique Martínez. Prácticamente los festivales de música vallenata de aquella zona es un tributo que se le rinde al estilo de Luis Enrique Martínez. El son, el elemento de los chimilas, es lo que hace la mano izquierda del acordeón. Pa, 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 que hace el dedo medio una blanca y el dedo índice siempre va con una negra. Pa, 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 pa. Es un elemento constante en la música chimila y no entra por la huacharaca. Hay un aporte entonces organológico y hay un aporte morfológico de los chimilas en el son.